Porque Dios no da por medida Lo que pasa es Que el fruto del Espíritu Uno da un fruto al 100 Otro al 60 Y otro al 50 El único pecado que Dios nos perdona Es blasfemar contra el Espíritu Santo Gloria a Dios Hay gente que se atreve Ok No hay gente a la iglesia, gracias a Dios En esta iglesia hay gente lo que se goza Se goza Tampoco podrían entender que Jesús El día del reposo Sanara a los enfermos Y libertara a los cautivos La religiosidad El día del reposo De aquí hasta aquí No puede hacer esto, no puede hacer lo otro Pero es que Jesús era el dueño Y Señor de ti El reposo Lo que está pasando Amado es que a veces encajonan Al Espíritu Santo debajo de una ¿A qué viene? Hombre, ya está ahí Te voy a sacar de ahí cuando me vaya Entonces llega el hombre Llega el hombre Y comienza A manejar Él el culto Pero el hombre No está supuesto a manejar el culto Con el Espíritu Santo Allí El hombre si va a manejar el culto Tiene que traer el Espíritu Santo aquí Si el Espíritu Santo no está aquí Entonces cuando el Espíritu Santo diga Sí, tiene que seguir Cuando el Espíritu Santo diga Cállate tú Tiene que cállate O manda él O mandamos nosotros ¿Qué pasa? Tampoco podían entender que Jesús Se separara Con los discípulos Para en la intimidad Explicarle las parábolas Ven acá ustedes Ven acá Él andaba con congregación grande ¿Verdad? Con multitudes Pero a la hora de tomar Algunas decisiones Ven acá A explicarle esto Porque ustedes son los que Se van a quedar aquí Cuando yo me vaya Esto fue así, así, así Ay, ¿por qué no le explica Aquellos no van a entender? Aquellos no van a entender Porque no están en espíritu Que están ustedes Ellos no van a entender Aleluya El problema es que hay gente Que por más que tú le expliques No van a entender Aleluya Por más que tú le expliques Aleluya Porque están en un espíritu Diferente Aleluya Aleluya Por eso hay uno que está Abajo Y otro que está arriba Aleluya Aleluya Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios Tampoco los religiosos Podían entender Que Jesús El Señor Del día de reposo Que es el soberano Y que hace las cosas Como Él quiere Dios hace las cosas Como Él quiere Aquí tenemos experiencia Lo digo por la visita Doce de la noche Yo no puedo más nada El pastor no puede más nada Me duele la columna Estoy todo sudado Y hablando todo así Mirado Quiero pararme aquí Y terminar el culto Doce de la noche 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 Y le dijo Hermano Yo quiero terminar el culto Pero el Espíritu Santo Dice que sigamos Doce de la noche Que era que mira Ya, amén Que de momento Iba que dice nada Ha dicho Dios Ahora estoy yo aquí Por tanto Me pediste permiso Y te llevaste por mí Ahora estoy yo aquí Y ha comenzado A bautizar el Espíritu Santo A un alornillo Amén Amén Aleluya Gloria Gloria Entonces ¿Quién manda? Manda al hombro Manda a Dios Aleluya Por eso hay tantos Ministerios destruidos Destruidos Ministerios de la tristeza Ministerios gloriosos Ministerios que nos dio Dios Inclusive Iglesia fría Yo iré a iglesia a predicar Que desde los años Siento una friedad Que me ha dado deseo De irme para atrás Vive Gloria a Dios Santo Santo Aleluya No se puede danzar No se puede danzar Gloria No danse Aquí no vamos Eso es desorden A mí me da gracia ¿Cómo yo puedo decirle a esta niña No puede danzar Eso es desorden Si yo mando más que el Espíritu Santo ¿Qué es quien le está tocando a él? ¿Quién es Dios entonces? ¿Se acuerdan de aquella reverenda Que nos predicó aquí? De aquella mujer Que en Puerto Rico Se había gastado 50 dólares En el peinado Era de Guatemala la mujer Y se metió en una iglesia En Puerto Rico Esa que se parece a ella Y comenzó Y empezó El Espíritu Santo ¿No ves? Y llegaba el Espíritu Santo Y cuando la tocaba Y él decía Suavecito 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 Oiga Gobernando al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo La tocaba y él decía Suavecito Suavecito Había llovido Había fango afuera ¿Sabe lo que le hizo el Espíritu Santo? La empujó y la sacó De aquel lugar La llevó donde estaba El chasquero más grande Y le dijo ¡Ahí tiene el suavecito! ¡Ahí tiene el suavecito! ¡Arabas, príncipe! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se fue el peinado! ¡Aquí el peinado lleno de una agua sucia! ¡Auto! Y entonces le digo Tócame como tú quieras ahora ¡Ay, Cristo! Por eso, mi amigo Que tenemos la palabra de Dios Que nos lo indica En el libro de los hechos Capítulo 2 Acuérdense Que acusaron a los locos Que estaban nuestros Los acusaron de borrachos Que estaban borrachos Sí, sí, estaban borrachos Pero no de alcohol Estaban borrachos Del Espíritu Santo Pero si allí nació la iglesia Si allí nació la iglesia ¿Por qué la iglesia de hoy No permite Que el Espíritu Santo Sea el dueño de la iglesia? Entonces, ¿qué espíritu Es el que está ahí? Me venga a decir Que el Espíritu Santo Se lo digo al más teólogo Al más inscribo Al que tenga más años En el Evangelio Si no veo gente Danzando Hablando en lengua I'm sorry I'm sorry I'm sorry Yo lo digo que tienes que ser Como aquí Porque aquí A veces Dios ha morido A los 130 Y lo ha movido Al mismo tiempo Él hace como Él quiere Pero en una iglesia Por lo menos Tiene que haber Tres hermanos Se incinda El Espíritu Cuando el Espíritu Lo toca Saca en el avanzar ¿Quién quiere ver Lo que sea Tres Padre Y Hijo Espíritu Santo Si no hay otra Espíritu Santo ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? Cuando alguien Era bautizado Con el Espíritu Santo Habla la lengua ¿Verdad? Y después La lengua que venía Se pierde el control No puede decir No besito Tiene que ser Como tú quieras Como tú quieras Porque entonces Si no estás hablando lengua Y me está por ti Si son lengua del Espíritu Tú pierdes el control De tu vida El Espíritu Santo Toma el control De tu vida Hay mucha gente Yo le digo algo A mí me da pena Con alguna gente Que dice que son pentecostales Que nosotros creemos En el avivamiento Creemos en el mover Del Espíritu Y son pentecostales Y no abren ni la boca Es que iglesia pentecostales Es que se emociona Miguelito Es que se emociona Eso es un color por día Que dice esto no es emoción Esto es unción Oiga yo jugué a pelota Y veí Que había muchos juegos Cuando había un honrón Yo podía saltar Por el honrón Cuando los hombres Le tocaban aquellas canciones Wow Sonaba Alópro le explico Al Espíritu Santo No con el Espíritu Santo Si yo no me puedo emocionar Con las cosas de Satanás Si Ahí si me puedo emocionar Con lo de Satanás Con eso si Pero con el Espíritu Santo No me puedo emocionar Cuando Cuando en mi corazón En el alma Dice que Esa palabra Es espada de doble filo Dice que Corta y divide El alma Del Espíritu Y donde están las emociones Donde están las emociones Y si Y si ese espada Dios tocó Donde están mis emociones Ah no me voy a emocionar Aunque Jesús era un profeta Jesús solo Le mandaba decir Lo que estaba sucediendo Lo importante no es Como estén sucediendo Los milagros Y las señales de Dios Lo importante no es